Esta tarde les presentamos en exclusiva el caso de un cubano al que deportaron a la isla, pero regresó bajo el programa de parol que le dieron en la frontera. Esta noche respondemos la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo es eso posible? Alexis Boentes habló con un experto legal. Adelante Alexis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este cubano salió en busca de una segunda oportunidad. En la ciudad emprendió otra travesía y en la frontera, justo en el territorio mexicano, solicitó una cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos. Allí presentó evidencias sobre cómo fue su vida deportado en Cuba y por qué volver a la isla lo pondría en peligro. No me hemos culpado, mi amor. Es el reencuentro de un padre y su hija después de varios meses de ausencia. Me ha mirado como yo lo conozco, sé quién es, pero nunca lo ha tenido de frente, ¿me entiendes? Es que me la como. Pero ya el segundo día estaba conmigo como si nada. Una imagen muy diferente a esta, la última foto juntos, en un centro para migrantes antes de que Joan fuera deportado a Cuba en noviembre del 2023. Tengo muy pocos recuerdos de haber llorado tanto como ese día. Para ese entonces, Joan tenía tres años en Estados Unidos, pero con el documento I-220B, una orden de deportación que le entregaron al cruzar la frontera de forma ilegal. No creíamos por lo que estábamos pasando en ese momento. Fue un proceso muy difícil, estaba la niña muy pequeña, estábamos enfermas. Muchacho tan trabajador, separaron a familia, a mí también me tocó crecer sin mi papá, entonces fue un caso muy personal para mí. La verdad fue duro, volverte a ver en el mismo lugar de donde uno salió huyendo, donde uno se sentía mal, se sentía prisionero, ¿me entiendes? Pero Joan no se dio por vencido, emprendió una segunda travesía y en México esperó dos meses por una cita con las autoridades migratorias. Y es muy importante que las personas que estén mirando esto sepan que él no se coló en Estados Unidos, no hizo nada ilegal, esperó su cita con su aplicación de CBB-1, fue a la frontera, fue entrevistado y fue admitido con un parol a Estados Unidos. Y eso es muy importante porque no queremos mandar la imagen de que cualquier persona que sea deportada puede entrar de cualquier manera a Estados Unidos. Hasta que yo no tenga la residencia, creo que realmente no me voy a sentir totalmente seguro. Tengo miedo que al pasar por lo que pasamos, es normal que te va. Sí, pero nada, yo le digo que tiene que tener fe. Así fue su regreso a casa en la ciudad de Tampa. Casualmente es el Día de las Madres y fue el mejor regalo para su mamá, para mí. Y la verdad que no lo esperábamos, que en tan poco tiempo íbamos a reencontrarnos de nuevo. Según me dijo el abogado, esta deportación no desaparece de su récord, pero él espera que con este parol, que por cierto no es el parol humanitario, sino el parol que habitualmente se entrega en la frontera, pueda aplicar a la residencia al año y un día a través de la ley de ajuste cubano. Estaremos muy pendientes de este caso con final feliz. Alexis Fuentes, Telemundo 51.